El tema que se va a discutir hoy es TLC y soberanía. El formato del debate ha sido acordado por las partes y es el siguiente. En un primer segmento, cada uno de los participantes podrá exponer sin interrupciones sus puntos de vista sobre el tema de hoy. Posteriormente tendremos dos segmentos en los cuales los participantes debatirán entre sí, siguiendo un orden predeterminado al azar para plantearse preguntas entre ellos. Finalmente tendremos un segmento de conclusiones a cargo de cada uno de los expositores. Los participantes de esta noche son en representación del movimiento patriótico del NOVAL TLC, el doctor Jaime Ordóñez, abogado, consultor internacional en gobernabilidad y catedrático universitario. Don Jaime, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. El máster Luis Guillermo Solís, exsecretario general del Partido de Liberación Nacional y catedrático universitario. Muy buenas noches, don Luis Guillermo. Buenas noches, don Elena. En representación de la Alianza Ciudadana por el CIE, el doctor Alan Thompson, abogado y profesor universitario. Buenas noches, don Alan. Y el doctor Leonardo Garnier, ministro de Educación y profesor de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, bienvenido. Las reglas de este debate también han sido acordadas por las partes y son simples, las vamos a repasar. El tiempo asignado para cada intervención debe ser respetado con rigurosidad. No se permiten interrupciones, el lenguaje debe ser correcto y no se permiten descalificaciones personales. El incumplimiento de estas reglas faculta a la moderación a interrumpir al expositor que así lo hiciera. Pues bien, sin más preámbulos, damos inicio al debate. En esta primera intervención, los participantes disponen de cuatro minutos, cada uno, para hacer una exposición inicial sobre el tema de hoy. Para plantear sus puntos de vista en torno al tema TLC y soberanía, tiene la palabra por cuatro minutos, don Luis Guillermo Solís. Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, don Leonardo. Buenas noches, don Alan. Doña Elaine, otra vez buenas noches. Me siento muy contento, don Jaime, de estar con usted aquí, un experto reconocido en derecho internacional. Y quiero decirle a mis compañeras y a mis compañeros del Movimiento Patriótico Noal, el TLC, lo orgulloso que me siento de estar aquí esta noche representando a las voces de miles y miles de costarricenses, que desde comités patrióticos, partidos políticos, agrupaciones gremiales, a los valerosos sacerdotes de mi iglesia, a los pastores y obispos de iglesias cristianas no católicas, a todas y todos los que están trabajando duro y con amor por ir a organizar los grupos que irán a votar el referéndum del 7 de octubre, los que estarán el domingo a las 10 de la mañana en el Paseo Colón, hermanados en un solo corazón, a todos ellos y a todas ellas, mi más respetuoso y cariñoso saludo. Esta noche venimos a hablar sobre soberanía y TLC. ¿Qué es soberanía? A veces suena como algo muy abstracto, pero no lo es. Soberanía es el derecho y la capacidad que hemos de tener las ciudadanas y los ciudadanos que vivimos en democracia de decidir por nosotras y nosotros mismos sobre nuestros asuntos. Así lo decimos en TLC, y creo que debemos y podemos ser soberanos en un montón de cosas. Podemos serlo en la producción de comida, podemos serlo en la definición de territorio, podemos serlo en la administración de nuestros recursos naturales, y también podemos hacerlo, para decir un ejemplo, administrando nuestro propio cuerpo, por ejemplo, definiendo para qué y cómo usamos nuestras manos, nuestros pies, si dejamos o no dejamos que usen nuestros órganos, o si permitimos, por ejemplo, que nos roben el corazón. Yo quisiera, sin embargo, decirles que Costa Rica es un país inmenso, inmenso, ¿sí? Así como usted lo oye, es inmenso. Cuando estábamos en la escuela nos decían que tenía 51 mil kilómetros cuadrados de extensión, y después hemos descubierto que no, que tenía más de 600 mil kilómetros, gracias a la legislación internacional del mar. Este es el tamaño, en un círculo negro, que tiene el territorio costarricense, no es el chiquitico, sino el grande. O, si queremos verlo de otra manera, es como si fuera de este tamaño, ¿verdad? Y después, se ha ido haciendo 11 veces más grande. Imagínese usted, es como de este tamaño. Eso significa que hemos ganado mucho, pero mucho, durante los últimos años en el entendimiento de lo que es nuestro país. Pero además de inmenso, Costa Rica es un país muy rico, porque, aunque no lo veamos, la mayor parte de ese territorio está en el mar o por debajo del mar, más allá de los 22 kilómetros de lo que los expertos llaman el mar territorial. Es en ese lugar donde están muchos de los tesoros más extraordinarios que tenemos. Cerca de 130 mil millones de colones en atún todos los años, es lo que se estima que podríamos sacar de ahí, y habría reservas de gas natural, ese producto tan importante del futuro, por cerca de 2.400 billones de dólares, según Naciones Unidas. La negociación que se hizo del TLC, sin embargo, amigas y amigos, pone en amenaza seria esas riquezas. La forma como se definió el territorio de los Estados Unidos en el TLC, permite a ese país interpretar a nuestra zona económica exclusiva, que es como se llama, donde están esos recursos, de una manera que les permitiría explotarlos sin que nosotros podamos controlar nuestra soberanía. Por eso afirmo que el TLC la amenaza, que el TLC no nos permite manejar y decidir brevemente sobre nuestros asuntos. El TLC en esta y en otras áreas lesiona la soberanía de Costa Rica. Muchas gracias, don Luis Guillermo.